Durante su visita al municipio del Banco Magdalena, el Dr. Pablo Vera Salazar, rector de la institución, participó en el conversatorio Retos y Desafíos de los Estudiantes Rurales para el Acceso a la Educación Superior, escenario desarrollado en el Centro Cultural Montessori y que compartió con el alcalde Royenrique García Sánchez y el coordinador de Educación, Lorenzo Galeano Pérez. A través de su testimonio de vida, el rector invitó a los participantes a creer en la educación como un factor de crecimiento para toda la sociedad sin rango de edad, como un derecho de todo. ¿Por qué? Porque yo le estaba diciendo ahorita, hay muchos tipos de inteligencia, el que es bueno para el arte no necesariamente va a ser bueno para matemática o para inglés, entonces nos interesa esa habilidad artística, el que más la tenga desarrollada pueda acceder. Todos los banqueños queremos acceder a la Educación Superior y más en la Universidad de Magdalena, porque claramente la Universidad de Magdalena está altamente acreditada y está súper capacitada para darnos la mejor educación a nosotros los jóvenes. Bueno, es una buena oportunidad para nosotros los estudiantes, ya que de esa forma nosotros vamos a llegar a ser mejores personas. Le doy gracias al señor rector por darnos esa oportunidad. La presencia en este encuentro cercano con los jóvenes permitió al líder de la universidad compartir su optimismo con lograr mayor presencia de Unimagdalena en el banco, llevando la oferta académica y capacidad investigativa para apoyar el desarrollo del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!